Ahora, comenzamos. Katia está poniendo un poco de óleo de oliva en el agua. Solo en este caso se pone óleo, aceite en el agua. Prende la pasta en pedacitos, la pasta, y la mete a cocinar. ¿Cuándo la costura es pronta? Dice que cuando comienzan a salir, ahora no me acuerdo la palabra, a flotar. Cuando comienzan a flotar, pero no es la palabra oculta. Entonces, dice que no se sobrecocen. Cuando se está cocinando, es muy simple. La salsa, la salsa es de tomate, ahora la salsa es la salsa normal de tomate. ¿Cómo la has hecho la salsa, Katia? Olio, aglio, si quieres poner un poco de peperoncino. No, no lo hemos puesto en los niños. El peperoncino, ¿no? El peperoncino. Yo que no lo puedo tomar. Es bastante. Puedes poner un poco de basilico. No, no lo hemos puesto en el agua. Ok, la salsa es muy, es normal. La salsa está hecha así. Puso un poco de aceite de oliva, ajo, y agregó la salsa de tomate. La salsa de tomate normal, esa que se compra en el supermercado. La pasada de tomate. Sua fiesta de tomate. Tengo la nariz tapada porque desde ayer estoy con un poco de fiebre, no me siento muy bien. Chico, ¿qué? Precio. Espera un momento. Aspetta un momento. Si chiamen Pizzicotti porque en realidad está pizicando. ¿Tú que has pizicado? Está pizicando. No, no estaba con el gato. Non gócavamos, el gato cualito se... Estamos en su, yo estaba a leer, pero después él salió. es muy importante que la cacerola tenga muchísima agua toda la pasta viene cocinada con mucha agua insisto, solo en esta agua en este tipo de pasta se pone aceite si no, en la otra pasta no se pone jamás aceite esa tendría que caer como les decía esta es una pasta un plato pobre pero que tiene su riqueza y su valor cultural, digamos más que nada es la tradición con los funghi con los funghi con los funghi con los galletas no sé, como los galletas a forma de un ombro para que cabrera son las cosas que son las galletas que son las galletas porque van a dar un poco de suerte mamma mia cuánto topado las galletas se la lavaron con el sugueto y se la vende el pan pero no se hace que ha hecho el sugueto con 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 el sugueto todo es más rico cuando viene compartido todo es más rico cuando viene condiviso percho por tanto esto ya lo una vez que viene colado ahora se tiene que comer obviamente caliente porque toda la pasta viene a temperatura apenas este cocinada viene servida y comida roxana este es un plato verdaderamente simple que podrías probar el secreto también está en saber hacer la salsa si quieres podrías hacer alguna variante ¿se pueden hacer variantes con la salsa? digamos que nosotros le hacemos siempre así o con los fungos siempre con el suguo dice Katia que ellos hacen es común hacer la salsa de esta manera pero también se ponen los hongos también en blanco con 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 prenden un chorizo y el chorizo lo tienen que desmenuzar todo con la salsa ¿qué es el chorizo? ¿qué es el chorizo? el chorizo Felicita ¿cómo no te recuerdas qué era el chorizo? la salsiccia no, el chorizo es bueno no, el chorizo no, lo recuerdo cuando no ¿qué es el chorizo? ¿qué es el chorizo? el chorizo me venía a meter el chorizo el chorizo el chorizo ha comido mucho chorizo Felicita en Argentina y después cuando lo volvamos sí, hemos comido el chorizo a casa de Gabby a casa de lo zio en la parriglia de la prima serata a mí me recuerdo tanto y bueno que la salsicina que ha hecho Gabby a casa de lo zio con lo stinchito que me ha dado a mí stinchito sí Katia la carne del miro país la deriva es famosa en todo el mundo la carne del turo país no, muy buena c'estaba quel fileto que me ha rimasto aquí que lo del Buenos Aires que me ha rimasto porque el pezzetino me ha cascado pensaba que esto era cascado adosso no lo he encontrado pero ni por tierra lo he encontrado es porque había algún gato seguramente en el giro no aguanta la tierra lo dejé con la furtita nos preparamos cuando regresemos a Buenos Aires en Argentina sobre todo y vamos a comer tanto asado bien ok esta es la manera de preparar el pizzicoto después vamos a seguir mostrando cuando se termina de cocinar gracias gracias Gracias.